Yo me puse a investigar y tengo también en exclusiva imágenes de cómo se vivió, porque esto lo mostró todo el mundo, la televisión fue y mostró, ¡ay! Así se ve el eclipse desde Oregon, pero ¿cómo se ve desde otras latitudes? Desde otros lugares del mundo, desde otros hemisferios. ¡Qué interesante investigación! Bueno, esto es lo que yo investigué y vamos a compartir las imágenes. Así se vio desde el tigre el eclipse de luna, del chino luna. ¡El chino luna! ¡El chino luna! ¡El chino luna! ¡El eclipse de luna! ¡El chino luna! ¡Así se vivió el tigre! ¡Mira cómo refracta el rojo! ¡Cómo refracta el rojo! Así se vio desde Silicon Valley, mirá. Con unos emojis. Y el más especial, el rosario. ¿Cómo se vivió? ¡El eclipse de luna! ¡El rosario! ¡Mirá! ¡Ahí está! ¡Silvina luna! ¡Muy buen! ¡Silvina luna! ¡Muy buen! ¡Qué trabajo! La verdad lo felicito. Hoy lo tengo que felicitar. Hoy, ¿eh? Son imágenes exclusivas. En 11 programas, la primera vez que lo felicito. ¡Chao! ¡Chao!